No puedo dormirme. Ya me di cuenta. Estoy desesperada por saber qué pasó entre Vicky y el piojoso de al lado. ¿Qué no llamaste todavía, Luciana? No, no. Estoy re preocupada. Mirá si Lucas se pisó y Vicky se dio cuenta de todo. Vamos a buscar a las chicas. ¿Quién anda ahí? ¿Sos vos, Malena? ¡Ah! ¡Sola! Por fin la encuentro. ¿Para qué me estabas buscando? Sí, necesito que me hagas otro favor. ¿En qué lío te metiste ahora? Delfina, quedate tranquila. Quedate tranquila, yo estoy yendo para allá. Voy en camino, va a salir todo bien. ¿De qué estás hablando? ¿Qué va a salir bien? ¡Escuchaste eso! ¡Acá abajo hay algo! ¡Cuidado, no! ¡No sabés qué es! No, Solé, por favor, no sigas con eso. No vas a conseguir nada. Tengo que llegar hasta el final. Vos, por favor, prometeme que nadie se va a enterar de lo que estoy haciendo. Está bien, por mí nadie lo va a saber. ¿Te puedo pedir un favor? ¿No me dirías unas palabritas en turco? Seguro aprendiste algo, ¿no?